Ya, no se preocupen porque esta burga, por la margarita, esta burga siempre volverá. Pero nada, fuerte, alta y coraje, por las margaritas, de amor y de paz, por los chiquitos que pasan, por los chiquitos que ven, por los guayos. Por los chiquitos que ven, por los chiquitos que ven, por los guayos. ¡Ríos Platenses! ¡Ríos Platenses! ¡Hay algo que nos une! ¡En el dolor de un tango! ¡Que no puedo olvidar! ¡Los dos pueblos exigen! ¡Saber qué ha sucedido! ¡Con sus hijos queridos! ¡Qué faltan encontrar! ¡Los amigos que no han muerto! ¡No se olvidan fácilmente! ¿Dónde está? ¿Cuál fue su suerte? ¿Por qué razón? ¡Hasta el día en que se sepa! ¡Seguiremos reclamar! ¡Argentinos y uruguayos! ¡Porabozos! ¡Porabozos! ¡Borazo! ¡Porazos! 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 Gracias.